¡Avanzamos! ¡Avanzamos! ¡No voy correcto, maldito! ¡Te quitaré locor! ¡Me gustaría más tu apuesta! ¡Si me dobles del valor! Los jueves de giro de sal, postraron a un colorado Un más velado de chomper, le quitó igual a luchar Todos los apostadores, al giro se le voltearon Cuando un giro de sal, no cayó, en el aire se agarraron Y el giro cayó para atrás, era una chuga cortado Pero cantaba en el ruedo, y hace Chihuahua colorado El rezo del gallo giro, impresionaba a los galleros Porque llevaba una bolsa, a reventar de dinero En un pueblo de Chihuahua Ahí viene su gallinero Allá por la grasa de Santana de Arreca